... ... ... Puedo fecharlo con toda exactitud porque obra en mis archivos un documento que así me lo permite sin fiarme a las imprecisiones de la memoria. Fue el 15 de junio de 2007 cuando me tropecé curioseando por la red en busca de otra cosa, con el blog de alguien que desde su misma presentación se identificaba como un náufrago. Por aquel entonces mi vida transcurría en una especie de atonía con la que en términos generales me sentía contenta. Tal vez por eso me llamó especialmente la atención la forma en que en su perfil personal se expresaba el dueño de la bitácora, que llevaba además el para mí atractivo título de Cuaderno del Inquisidor. El escritor madrileño Lorenzo Silva nació en el hospital militar Gómezulla lo que tuvo que ser una especie de presagio que marcó su vida, ya que con el tiempo se convertiría en autor de varias novelas donde el ejército jugaba un papel esencial y creaba a una de las parejas policiales más literarias del momento, los guardias civiles Chamorro y Bevilacqua. Pero antes de que eso ocurriera tuvo tiempo de cursar la carrera de leyes y ejercer de abogado y asesor fiscal en varias empresas. Profesión esta que dejó hace pocos años cuando descubrió que la literatura, el cine y la tele reclamaban sus servicios a full time. No es de extrañar si tenemos en cuenta que por el momento el éxito no le ha abandonado. Lorenzo, ¿tu nueva novela, El blog del Inquisidor, es la demostración palpable de que la relación entre literatura e internet cada vez va a ir a más? Eso es algo de lo que yo estoy convencido y sobre todo empiezo a estar convencido de que eso ya da frutos concretos y de que eso ya da material que la literatura no solo puede sino que debe explorar si quiere seguir abordando su tema de siempre, que es la condición humana. Un hombre en el tiempo presente ha colgado en internet un blog, que es el blog del Inquisidor, al que accede una internauta historiadora y allí descubre una historia que tiene que ver con algo que aconteció en un convento en el siglo XVII en Madrid. Y ahora sí que tú. Bueno, pues esa que es una historia real. A mí me llamó muchísimo la atención cuando la descubrí hace 20 años porque era un caso en el que la Inquisición procesaba a un montón de religiosos, nada menos que a 30 monjas y a su confesor, que los condenaba a todos por herejía y por prácticas acrílegas y que sin embargo, al cabo de los años, por el alegato que presentó una de ellas, la priora del convento, revisaba la sentencia y absolvió a las monjas a las que había condenado, no así al confesor. A mí la historia me parecía tan interesante que creí que eso tenía una novela. Y entonces estos personajes investigan esa historia a raíz de esa investigación se empiezan a investigar a sí mismos y se empiezan a conocer a través de Internet. Quizá hay que resaltar que son dos personajes que no se llegan a ver físicamente. ¿Por qué no ha sido una novela histórica al uso? Los acontecimientos de aquel famoso proceso, del proceso de las monjas de la encarnación, que era como se llamaba, como se llama, el monasterio que existe todavía en Madrid, es una historia en la que hay muchas dudas, ¿no? Uno no sabe si creer a los acusadores o si creer a la propia monja cuyo alegato se conserva en la biblioteca nacional. Si yo hubiera hecho una novela histórica al uso, habría tenido que decidir, habría tenido que tomar decisiones de interpretación de la realidad que así puedo dejarla al lector. Sin embargo, hay que decir que tú no te recreas especialmente en el tema de la Inquisición. Está ahí presente, pero que no es una crítica feroz contra la Inquisición, sino que la novela va por otros derroteros. Sobre todo, lo que yo intento es apartarme de esa visión de los inquisidores como fanáticos, religiosos, sedientos de sangre. Los inquisidores españoles eran en general hombres de leyes, eran jueces, fiscales, investigadores. Más que hacer un relato truculento, trato de investigar en qué medida esta historia ilustra sobre realidades humanas permanentes como son la culpa, la expiación, la redención, que también afectan a los personajes contemporáneos. Por eso a ellos les interesa esta historia. La estructura de la novela, que tiene también mucho de pistolar por esos correos electrónicos que se mandan por ese chateo con toda esa presencia del relato histórico, hace que sea una novela difícil a la hora de escribirla. ¿Te costó especialmente? Claro, porque es una novela en la que hay que hacer un ejercicio de afinar muchas voces. Es una novela en la que suenan muchas voces. Suenan las voces de los dos personajes principales, que son los dos, el hombre y la mujer contemporáneos que se comunican a través de Internet, pero también están las voces del siglo XVII, también están las voces de historiadores que abordan todo esto, cuyas voces, sin embargo, se entremezclan y se entremezclan con esa naturalidad que tiene el espacio virtual para recibir y unificar ingredientes muy heterogéneos. En esa relación epistolar aparecen muchos temas, algunos grandes temas literarios, pero, por ejemplo, a mí me llama especialmente la atención la presencia de la soledad, que está muy presente en este libro. Sí, la soledad, yo creo que además en la era de Internet y a través de las herramientas de comunicación que proporciona Internet, ha encontrado nuevos cauces de expresión. Pues Internet, en cierto modo, ha multiplicado esa capacidad de comunicar, transmitir y compartir fecundamente la soledad. ¿Tú has modificado tu forma de trabajar gracias a Internet? En el aspecto exterior de mi trabajo, sí. Yo antes tenía una mesa llena de libros y papelotes y fotocopias puestas, ahora con tener un portátil con una conexión móvil a Internet tengo suficiente. Pero más allá de eso, sí que es verdad que me ha hecho Internet tener esa disponibilidad tan absoluta de información, me ha hecho buscar cada vez los datos más precisos y cada vez ser más exigente. Yo creo que hoy en día un novelista que se equivoca en un dato documentable tiene muchísimo más delito que hace solamente 10 años. ¿Y te ves publicando solo en la red? No lo sé, no lo sé. A mí me siguen gustando los libros y si no sobreviven tampoco me suicidaré, si no sobreviven es porque habremos encontrado un medio mejor de comunicar la literatura como alguien un día encontró un medio mejor que grabar tablillas de arcilla o manchar papiros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!